Están en carnaval, la gente está en carnaval. Yo creo todavía. Yo no siento mucho ya que la gente se haya metido en carnaval. Ayer estuvimos viendo la entrada de Oruro con grupos autóctonos. Parece que de las regiones se han invitado para que los hermanos lleguen hasta Oruro. ¿Entra la línea? Sí, es una nueva alternativa de ampliar, yo creo, los días de carnaval en Oruro. Parece que en Santa Cruz también la pre-carnavalera. Pero al margen de eso, la ciudad, yo creo todavía en la ciudad un desborde ya de fiesta de carnaval, no lo he sentido. Es que no ha ido con la sola comadres. Ayer había un margen de protesta todavía. Eso en la ciudad, en el centro del día. Pero en la noche empiezan las fiestas porque están las comades que las festejaron ayer, los chicos juegan con agua, los colegios salen de colegios, es una mojadera total. Ayer a la tarde, cerca del colegio San Calixto, hay varios colegios en inmediaciones, está nublado, está lloviendo, los chicos se mojan igual, espumas y globos. Y te salpica. Claro. Y nos salpica, nos salpica definitivamente. Cuando llueve, moja a todos. Hagan lo que quieran, hermanos. Aquí en este mes han dicho, hagan lo que quieran. Claro, no hagan lo que quieran. Uno sabe lo que quiere hacer y finalmente, digan lo que digan. No, 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 estamos, han dicho, diviértanse, hagan, sean felices como quieran ser felices, como citas, sin citas, felices el carnaval, la gente salva. Está exagerando. Claro, está exagerando. No, por eso, entonces, ah, entonces, bueno, es que también se está excediendo. Estamos dando datos en lo que sucede. Pero bueno, no somos quienes nosotros para decir que haga lo que tiene que ser la gente. Claro, primero Nico empieza las reflexiones así, tipo bíblico, evangélico, muy bien, perfecto, y nosotros decimos que usted fue más, quizá más explícito y más inteligente, yo no me atreví a comentar, porque qué voy a comentar en carnaval, a ver. ¿Y qué le puso yo a la gente? ¿Qué le puso yo a la gente? ¿Me van a hacer caso? ¿Me van a hacer caso? No, además... Va a tener mucha en carnavales, ¿no? Además, Eduardo no tiene experiencia sobre eso. Ninguna, ninguna. Yo me he emborrachado una vez en la vida. ¿Has emborrachado? Sí, y no fue en carnaval. ¿Fue en La Paz, Bolivia? No, fue en un CIA. Con alcohol, eso sí. ¿Con los mineros? Sí. Estuve en el Chucky como tres días. Cuéntanos esa experiencia, Pablo. Estuve en el Chucky tres días. Tres días. ¿Cómo es el Chucky de Eduardo Pérez y de Barney? Pues un dolor de cabeza terrible, y sin embargo, dolor de cabeza nada más. Y a base de sopita y pollito hervido, tres días. Ahí se me pasó. Como enfermito estaba. Una botella de Singani. Las minas. Ah, pero usted y... No, no, yo solito. Ah, no, para usted sí que sabe beber. No, no, pero con un poco de Canadá Dry de esa época, estoy hablando de qué año, estaría hablando de... Y solo, padre. Bueno, éramos como siete. Los dos tomaban chicha. Y esa chicha de Norte Potosí, que me disculpen. Esa se la regaló. Yo, bueno, se la regalo. Yo, para eludir la chicha, pues, ignorante, me vacío una botella de Singani entera. En la que él tiene un San Pedrito, decíamos. Las confesiones de Eduardo Pérez y Eduardo. En la página de... Estarán repetidas, reprisadas en www.eduardopérez.com.bo. Y nunca lo dijo esto. Bueno, es que tampoco tengo que hacer publicidad. Y me tuvieron... Estaba en la parroquia y me tuvieron que abrir la puerta, yo no podía. Entró de cuatro patas. No, no de cuatro patas, pero tuvieron que ayudarme. Lo que no dices es que los recogieron los mineros. No, con los mineros estaba farreando. Los llevaron en Guantos. Sí, ellos habían tomado más que yo. Y no fue el carnaval. Sí, se tomaron. No era carnaval, no sé qué día era. Yo estaba estudiando en Chile, venía de vacación. Eduardo, tenemos que compartir en los baños de Uncia. Al ladito del regimiento andino 21 de infantería. ¿Era Chiti? No, yo tenía, bueno, ya no sé. Yo tenía 28, 29 años. Pero ellos se paseaban una lata de chicha de tazote. Yo solo verla me daba vomiter. Y como tuve que tomar, pues me vacié una... Después no entendía nada. Cuando yo dije a la gente que me había vaciado una botella sin gani, el San Pedro de aquella época, estás loco, pues sí, estaba loco. Pero por eludir la chicha, porque solo verla me daba vomiter. Latas tenían. Siete grandototes y yo ahí en medio de más perdido que... ¿Nico nunca farrió? Ah, sí, varias veces. Varias veces. ¿Es católico o cristiano, Nicolás? ¿Católico? Católico. Bueno, va a ser cristiano. ¿Católico o boliviano? Católico, apostólico o boliviano. Católico, hasta los tuétanos. Muy bien. Pero otra vez yo me farré, y ahí mi padre que era tan abstemio, cuando me gradué. Esa fue más leve, ¿no? Ya son dos veces para estar comenzando, sí. Sí, sí. No, y alguna vez más chiquititas también. Pero farra, farra, farra la deuncía. El año sería 74, 75. ¿Cómo será Eduardo Pérez? ¿Mareado? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Porque no perdí la conciencia en absoluto. Pero está mareado. Una botella sin gani, más bien que la aguanté, no que hígado. En dos horas o tres horas. Sin gani. Sin gani con un poquito de canadera para engañarme. En tres horas. ¿Gonzalo, es todo fiesta? Igual que la gente de La Paz. Me gusta bailar, me gusta compartir. Creo que es la esencia del boliviano y del ser humano. Porque quien diga que nunca lo ha hecho, aquí el padre ha confesado que ha consumido su traguito alcohólico. No, no su traguito, su botellita. Su botellita. No, 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 no. Su elixir de la vida. Su botellita. ¿Y no te dices de consumir alcohol? Bueno, cuando vas a las actividades populares, donde tienen bastante que hacer mis hermanos, porque trabajan con las actividades populares, y los acompaño en alguna oportunidad, cuando te dicen, te invitan un vaso de cerveza, cuando les rechazas el vaso de cerveza, es un desprecio. Entonces, lo que haces es challar, compartir un poco, medir un poco, hasta dónde. Yo bebo muy poco, pero es una persona que, como llaman, económica. Yo dos vasos y ya estoy mareada. Que no sean sus vasitos, pero así, ¿no? No, unos vasitos pequeños. Porque normalmente son besos grandes los que les dan. Y el chaki a mí me dura más que a Eduardo Pérez, una semana. Yo estuve tres días. Sí. Así que procuramos... Pero a caldo de sopita y pollo hervido. Tres días. Domingo, lunes y martes. Ya el miércoles me sentí normal y no podía... Quedé años que no podía ver un trago ni en publicidad. Era un rechazo terrible. Veía un trago de publicidad. Ya la tele cuando veía, sí, me paraba. Pero después, el día de la resaca, y eso les ha debido pasar a la mayoría... La cabeza. Y no tenía la sensación de que había asesinado a alguien o había... Me había asesinado a mí mismo. Las confesiones de la mesa del café de la mañana, hoy... La cabeza, la mandíbula se me subía al cerebro. ¡Qué terrible! Usted seguramente está imaginándose en esta mesa y está escuchando y nos está viendo lo que va a hacer en el carnaval, lo que ha hecho en los santos carnavales. Y sabía que comparte lo comparte. No era en carnaval. No era en carnaval. Pero fue, parecía un carnaval. No, no, no. Querían agradecerme que hubiera ido a visitarles porque estaba estudiando en Lucía. Eran siete grandotes de allá, yo el octavo. Pero ¿sabe qué es? Es un signo de cariño en el área rural. Sí, claro. Muy cariñoso, el padre de la botella. No, sí, claro. Incluso en el contexto general, ¿no es cierto? El compartir un... No me arrepiento, pero me da mucha pena por mí. Porque lo que pasó en mi cabeza tres días, quedé en nocaut. ¿No se arrepintió? No me arrepentí, porque además no hice daño a nadie, no tuvimos ningún accidente, no pasó nada, no hubo peleas. Una de las cosas que recuerdo, charlaban los cuates. Yo ya casi no charlaba porque ya estaba medio en la mesa botado. Me agarraban, Eduardo y no hagas más. Hace rato que no vi más. Ellos seguían tomando. ¿Sabían ustedes que un gran porcentaje, por ejemplo, de las amistades en la vida se hacen a través del trago? Sí. La cultura del alcohol, ¿no? Sí. Claro, y uno tiene más amigos porque ha compartido alguna vez, ¿no es cierto? Y uno que no toma tanto, obviamente tiene pocos amigos, pero uno que comparte siempre tiene muchos más amigos. Los compadres. Qué interesante lo que está diciendo. Eso que él no toma y tiene muchos amigos. Porque usted no toma y tiene muchos amigos. Yo vivía a mi hermano, ¿no es cierto? Le daba. Yo llegué aquí, yo vivía más antes, mi hermano llegó después que yo, pero mi hermano compartía, creo, con el Valle Tomás, le invitaban. Mi hermano era más conocido que yo, como yo no compartía con ellos el desconocido. O sea, eso te refleja de que... O sea, conocido a Chupaco. El trago, el trago te abre las puertas. Chupaco conocido y famoso, si no uno no toma, se fregó. Otra conversión del padre está recordando. No voy a confesar al aire. Ya que ya lo has dicho que tenía. No, ya lo que no, tengo ningún problema. Me tomé, me farré otra vez, la última vez que en mi vida, 19 de marzo de 1980, el Día del Radialista. O sea, cuatro veces en su vida. Cuatro veces en mi vida. La primera tenía 14 años, esa fue por ignorante, mezclé tragos, pero por ignorante. La segunda tenía 16, mi promoción. La segunda tendría 28 y el año 80 que tenía yo, pues bueno, sí, hace 30, pues ahora tengo 68, 32. ¿A tus 14 años? Sí, pero por pura ignorancia. ¿Y qué dijeron los papás? ¿Cómo fue? No, mi padre, que es abstemio terrible, los de 14 años, pues no estaban ellos. Estaba en un campamento militar y por curioso mezclar traguitos me farré, es decir. Y la promoción, llegué a mi casa y yo creía que mi padre me iba a sacar la mugre. Me agarró, no me dijo nada, me desnudó también, tenía 16 años, metió en cama y además lo curioso es que papá no le dijo nada a mamá. Pues mamá con mi hermana chica está bien salido, mi padre, que no tomaba un trago ni más a Navidad, una copa de champán en la noche buena. Yo creo que es la única copa, al año, papá era terrible. No le dijo nada. Porque mamá, si lo hubiera dicho, mi mamá me hubiera comentado, pero nunca. A él le pareció normal que el día de la promoción, pues... Pues llegué caminando a la casa, o sea, el día de un CIA y el día del 80 no hubiera podido llegar caminando. 14 años, jovencito. Sí. La mayoría de los adolescentes comienzan a esa edad, ¿no? Lamentablemente sí. Rosado, ¿cuántos años? Y usted ya es 16. ¿Cuántos años ha pasado? A mis 27 años le casqué la primera edad. Le casqué. Bien, bien potosino, ¿no? Le cascó. A ese sí que es potosino 100%. Ahora que tenemos, ahora que podemos, bien le cascaremos. Eso ya es bien la canción, pero en Potosí dicen le cascaremos, ¿no? Claro, le cascaremos. Porque en UCI a potosinos, pues, Eduardo le cascaremos. Todavía me acuerdo a las latas de Chicha Dios mío. Beatriz, ¿a qué edad? Un poco menos que Nicolás, debió ser a los 23, 24 años. Bien le cascaremos. Bien le cascaremos. A esa edad, porque al igual que el padre Eduardo, yo tenía una mamá que, nos supervigilaba, nos controlaba, nos hablaba, nos... Y para ella era un logro que lleguemos a esa edad sin consumir un solo vaso de alcohol, sin fumar, sin drogarnos, teniendo una vida absolutamente sana, consumiendo full verduras, frutas. Parece que en esta vez son los extremistas usted y yo, padre. Usted a los 14, a los 16, y ellos a partir de los 20 reciben. Yo es que soy muy extremista, Gonzalo. Y ahora, los jóvenes de ahora. Qué raro que no hemos llegado a ser religiosos. Sí, no sé. Y en el caso de mi familia, bueno, raro, ¿no? Eduardo, su papá no consumía, impecable. Mi papá tampoco consume. Mi papá tampoco consume. Mi papá le cascaba cada vez. Y era, pero miren las paradojas, ¿no? O sea, tomaba él, pero qué iba a permitir que sus hijos tomen, ¿no es cierto? Qué iba a permitir que él podía tomar. Pero sus hijos, ¿cuándo? Pero sus hermanos de usted tomaron. Cuando mi hermano mayor empezó a tomar. ¡Uh, escándalo! Escándalo para mi papá. Estamos reflejando un poco lo que pasa en varias familias del país. Pero eso es lo que pasaba, Gonzalo. Hoy en día la cosa es un poco distinta, absolutamente distinta, ¿no es cierto? Cuando ves a tu... A veces he escuchado decir a un señor, prefiero que comience a tomar conmigo, que lo haga fuera de casa. Sepa qué está tomando. Exacto. Que tenga la decisión que tome. Pero es lo mismo. Es la cultura del alcohol. Para challar. Para challar, para comprar algo, para agradecer algo, o nombrar padrinos, es el alcohol que tiene que estar ahí. Para nombrar padrinos en la cultura popular, ¿qué haces? Le llevas generalmente un canastón, ¿no? Aguayo con... De fruta, de verduras, bueno, de fruta, de verduras, y se acompaña con sus cajitas de cerveza. Ahora, para challar, ¿qué necesitan? Los elementos de la challa, ¿lo principal qué es? El alcohol. El alcohol. Y en el caso del área rural, entiendo que se challa y se mete un sorbito. Es un tema muy cultural, cuando uno se casa en el área rural, o aquí también, en la cultura andina, no se casa y en vez de llevar algún regalo, lleva su regalo, una pasada o así, y llevan cajas de cerveza. Y dependiendo de la cantidad de cajas de cerveza que uno ingresa, se mide el cariño y el poder que tiene. ¿Cuánto cuesta y cuánto vale? Exactamente. Entonces aquí el alcohol, de pronto uno se casa y viene que está dos bodigas, tres bodigas, tres bodigas. Yo creo que el alcohol es tremendo, ¿no? No, en una fiesta, cuando uno va a una fiesta, la fiesta estaba mal, una macana, porque no había trago, ¿no? Pero la fiesta estaba linda, hermosa cuando había trago. ¿Qué importaba la torta? ¿Qué importaba la comida? ¿Qué sé yo? Pero que el trago no falte, ¡linda fiesta! Más así, cuando es una fiesta, de lo que sea, yo recuerdo años atrás, que yo miraba a la gente y no hablaban hasta que no se servían un par de tragos. Cuando ya se servían unos cinganitos, unos cortitos, entonces empezaban a hablar. Porque yo miraba, porque ya después de mis experiencias se ha quedado, yo creo que vacunado, yo creo. El trago, la farra, la comida. Y me ha llegado al final de esta charla alcohólica. Alcohólica. Es que no podía ser otra charla. ¿Qué charla, carnavales? ¿Qué charla, carnavales? ¿Qué charla, carnavales? Imagínese, Gonzalo, una charla de este café de la mañana, precarnavales, así, que charla alcohólica. La gente diría, esto está en opas, ¿no? Challaremos entonces. Con yogur, con chalos. Challaremos con café. Salud, salud. El miércoles nos reencontramos. Espero que cuatro sanitos. Vamos a estar totalmente sanos.